Y damos, Gregorio corre por la derecha, Roberto espera por el medio, a ver que inventa Gregorio, no me diga que se la das a Roberto, siempre Gregorio, dos botines a otro, gol del nueve, gol del nueve, gol del nueve, patinó, le quedó atrás, pelota al medio, cuelga... ¡Gol! 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 ...inavidable, Gregorio enganchó, soltó la pelota para Martínez, que puede cargar un rápido al medio para Barrientos, el control del 30 poniéndola abajo, Instituto empieza a sentenciar, una noche entera, Instituto una en la réplica y va a quedar Barrientos, Barrientos, el 30 Barrientos, Instituto 3, Colón 1, Barrientos.